Miren, ayer le compramos estas cosas a Ahmed Khan de ropa para ponerle que está cumpliendo sus ocho meses. Esta pijamita se la va a estrenar. Me gustan así larguitas para que le protejan los pies y para que su paña no se le salga. Porque cuando le ponemos pantalón siento que el pañal no es cómodo y le conseguimos este que me encantó por ahorita. El invierno para que salga bien cubiertito. Curioso así de jirafa. Bueno, la verdad pues la forma no me gustó mucho. Bueno, no había más. Los otros eran como muy sencillitos. Ahora pues lo importante es que lo proteja del frío. Hoy voy a estrenarle esta pijamita. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tu permiso, por favor. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes, verdad? Bueno, puede ser algo. Adiós. Chao. Precioso. Miren, hoy sí vamos dejuiciosos para el gimnasio porque estuvimos dejuiciados el fin de semana. No hicimos nada y este caballero, nada, paró el coche y se pone a llorar, vean, está necia hoy. Vamos a ir un ratito. Vamos a ir un ratito al gimnasio para desestresarnos. Vamos al gimnasio. ¡Guau, llegó otra mamita con otro coche. Llegó, llegó el amiguito. Llegó el amiguito de Ahmed. Llegó el amiguito. Adiós. 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 Bueno ya terminamos una rutina de hoy Gracias a Dios de ejercicio Y este caballerito miren Se me durmió No está haciendo tanto frío hoy Gracias a Dios Entonces acá lo tengo medio cubierto Un poquito nada más Vamos a ir, o bueno voy a ir yo a tomarme un chai Y a comprar unas cositas para el bebé Acompáñenme Vinimos acá al Migros Es un mercado pues que está bastante surtido De cositas extranjeras Estamos comprando acá lechugas y peras Para darle más tarde a Cancito Y para el IFS Su escuelita Vamos pues Mi jugo favorito Tiene guayaba Es súper exótico Acá yo creo que yo soy la única que compro este jugo Tienen granada, piña, mango y guayaba Es súper delicioso Lo voy a llevar Y llevo acá unos pancitos Para hacer de baguette Para hacer unos sándwiches de atún Más tarde Miren bueno ya venimos acá a tomar el chai El té Un doble Este es un tamaño doble O sea dos chais en uno Porque a mí me encanta muchísimo Entonces Nada Voy a tomarme un chaisito Y voy a ir a comprarle algo a Ahmed Acá en Cito Que todavía está dormidito Está acá dormidito Mi pollito Miren Pedí este simit Es un típico pan turco De ajonjolí O sésamo Esto también le llaman sésamo Pero bueno Muy rico Está súper caliente Pero quería enseñarles un poquitico Miren Súper calientito Muy rico Con el chai Va súper bien Se lo recomiendo Bueno Vamos a ir a comprarle Algo de Una pijamita A este caballerito Porque la verdad Me gustaron mucho Así cerraditas Porque le sostienen el pañal En cambio O sea de vestirlo con pantalón Y camisa Es súper complicado Miren por acá Vamos a pedir el ascensor Bueno Los voy a llevar Y les voy a enseñar un poquito 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 Por aquí hay un Ah bueno mira Este es para vestidos Para musulmanas Me encanta la verdad Esta tienda Miren así Largos Súper bonitos Muy bonitos Este es más para el verano Para comprar Mayos Vestidos de baño Y todo Y bueno Allí vamos a ir a la tienda De bebés Vamos a buscarle pijamitas Al bebé Esta es la tienda Que me gusta Tengo estos dos motivos Que son como que los que me gustan De Mickey Porque bueno Los otros Son como para bebés Más pequeñitos Y la verdad es que Han acabo de cumplir 8 meses Pero miren Le he comprado Estas de 6 a 9 Y le quedan bastante justas Creo que está más largo Y más gordito Mi pollito Porque miren Estos ya son para Como bebés recién naciditos Entonces pues Obviamente no le va a quedar Nada de eso al niño Creo que voy a llevar La de Mickey Por ahora Y miremos Si encontramos más motivos Pues bonitos Para llevarle Vale No sé Otro muñequito A Khan ¿Cuál le gustará? Este está Como lindo Pero creo que Para qué edad De esos Ten 10 meses Está Muy grande 12 meses 12 Bueno vamos a ver Que le encontramos A este chiquitín Este es de Disney Que dice 12 pies 12 meses 8 piezas Bueno es como Para alguien más grande No sé Lo encuentro como Para la edad De Khan Esta es para contarle Para escuchar cuentos Miren Dice acá 10 cuentos Este que dice Para 9 meses Este puede ser Para Khan Ay bueno Ay saluda Bueno pues vamos a ver Porque creo que no hay Como para la edad De Khan Acá Acá Estos gorros Pero eso le queda grande Y a él no le gusta Miren Ahí este Y este Miren Esta tienda Luego voy a Enseñarles bien Pero es súper bonita Para encontrar así Cosas Miren Para niños Ahorita para el invierno Y hay bastante Bastante ropa Miren Para niñas Todo A ver A ver si le encontramos Algo más A este caballero Por acá De ropa Bueno ya llegamos A la casa Y miren Este señorito Está comiendo Este caballerito Está comiendo Se supera Le gustan mucho Las peras Y el durazno ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Sí Lindo Uy Se fue Vamos a recoger A Elif A la escuela Vamos ¿Fresco? ¿Cómo te fue En la escuela? Muy bien Muy bien Enséñame Linda Casi nosotré Adiós Vamos a la casa Bueno amigos Sí Acá ya estamos Listos Para comer Hicimos la comida Un poco Un poco de carne Con pimientos Vertes Que usan aquí El Yesil Beaver Ensaladita Y esto es Yogurt Del yogurt Natural Que hacen acá Creo que también Sale Yogurt griego Que llaman Y bueno Voy a usar El juguito Que les enseñé Para Ven Tomar Un poquitico Este Es Pues la comida Para ahorita Para mi esposo Y ahorita Vamos a servir Para nosotros También Un poquitico 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 Un poquitico